Penúltimo del torneo de la primera vez se encuentra Cobreloa, tres puntos por sobre el conjunto de Barnechea y este domingo deberá enfrentarse al cuadro de Fernández Vial en un nuevo encuentro perteneciente a este torneo de la primera vez y que busca sacar de los últimos lugares al cuadro naranja. Rivales duros, rivales que fue agarrando mucha confianza. Hay incorporados jugadores importantes, jugadores desequilibrantes, jugadores que tienen jerarquía, jugadores que los conozco bastante bien y creo que sobre todo lo más importante como manifiesto siempre es la forma que nosotros juguemos el partido, de la forma que nosotros sigamos sosteniendo este camino, sigamos sosteniendo el protagonismo que habitualmente insisto en el día a día para poder llegar a cada partido de la mejor manera con el once ideal que vayamos eligiendo. Así que ni mal ni menos, un partido dificilísimo como todos. El conjunto de Cobreloa jugó por última vez frente a Fernández Vial en 1992. Esas eran otras épocas, con jugadores distintos que salieron campeón y trajeron consigo la quinta estrella hasta ese entonces para los zorlos del desierto. No es que no necesite un psicólogo. Sí son importantes los psicólogos deportivos, son fundamentales en la estructura de trabajo, de inicio. Creo que todo va de la mano y es muy importante tenerlo. Pero bueno, hoy en este caso el psicólogo soy yo. Muy clara, le llego muy bien a ello, creo que le soy muy claro. Trato mucho en el día a día de estar encima de todos, con todo el cuerpo técnico. Es una exigencia que a mí me gusta meterse en la cabeza a todos ellos porque creo mucho en eso, porque creo en el diálogo, porque creo en el futbolista. Creo que íbamos a transitar esto. Yo obviamente que ojalá tengamos la suerte de ganar todos los partidos. Yo creo que hay que buscarlo y hay que merecerlo. Cobreloa podría tener una posible uncena para pasado mañana con Velasco en el arco, Espejo, Ramírez, Parra y Bravo, Césped Ríos, Maturana, González, Guerreño y Tellaz. Nosotros debemos seguir por este camino. Nosotros estamos convencidos del camino, ellos están convencidos también del camino. La estructura de trabajo nos lleva a... Y proponemos eso, ¿viste? Entonces la concentración va a ser fundamental. Los relevos van a ser fundamentales. El tratar de compensar mucho en ese equipo corto que permanentemente quiero que tengamos, no solo en ataques, sino en defensa. Entonces, bueno, yo creo que lo más importante es conseguir ese equilibrio. Ese equilibrio del funcionamiento como equipo y el equilibrio que debemos tener y la solidez de tratar de mantener el cero. Cortés, Barrientos y Ross irían a la banca. Una elección que aún no está totalmente ilustrada, pero que podría ser de la partida. En este torneo que nos dejó fuera del sueño de estar luchando por la primera división y en lo que va de este campeonato, tratamos de salir de los últimos lugares del torneo de la primera vez.